Bienvenidos a otro vídeo de Hach el Murciano. En este vídeo vamos a ver si realmente Alemania tuvo una buena idea a la hora de mantener el CAR 98, por qué mantuvo el CAR 98 y si esto era beneficioso o no para la Alemania nazi. Así que bueno, si te interesa todo esto, quédate. Ya sabes que puedes suscribirte, comentar, que eso me ayuda un montón. Así que bueno, vamos para allá. La realidad es que como todos sabemos, tanto en videojuegos como en películas y demás, el CAR 98, los rifles de cerrojo eran bastante perjudiciales frente a otras facciones. Y aunque ya sabemos que los americanos utilizaron el M1 Garan, los ingleses el Lienfield y los rusos el Mosinagan, que ambos, estos dos últimos también eran de cerrojo, realmente eran bastante mejores que el CAR 98. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Alemania mantuvo este rifle? Pues todo viene a base del rearme, todo empieza con la cuestión del rearme alemán. Y bueno, como entenderéis, Alemania por el Tratado de Versailles tenía bastantes problemas en el hecho del rearme y de la defensa del propio Estado alemán. Y es por ello que si vemos el Tratado de Versailles, veremos que hay un punto en el cual se le prohíbe el rearme y que tienen una limitación de soldados, etc. Pero sin embargo, Hitler, bueno, incluso ya antes de la República de Weimar, todo esto del rearme se hacía secretamente. O sea, aunque se considera que el rearme de Alemania empezó en el año 35, realmente se sabe por documentos que el rearme se hacía de manera secreta y con empresas tapaderas ya en el año 1933. Los factores por los que Alemania mantuvo el carnet son básicamente, número uno, la doctrina alemana. La doctrina alemana se basaba en concentrar el fuego de las unidades de infantería en un solo punto. Este punto era la ametralladora ligera. En la Primera Guerra Mundial sería la MG 34 y ya luego en la Segunda Guerra Mundial sería la MG 42. Todo el punto del fuego de la doctrina alemana se mantenía en esa ametralladora ligera y el resto de unidades hacían sus avances cubriendo la propia ametralladora, por lo cual no necesitaban un amplio nivel de fuego con un car era suficiente según esta doctrina. Una de las razones por las cuales también Alemania mantuvo el car, que esta sería la segunda, el segundo punto, es que ellos tenían en su país la fábrica Mauser, que era por entonces la fábrica que más cerrojos fabricaba de rifles y que la mayoría de países utilizaban estos cerrojos para sus propios modelos que no tenían por qué ser el CAR 98. Entonces, claro, era bastante fácil camuflar esta producción civil y pasar partidas de material bélico al Estado alemán durante todos estos años y entonces poder rearmarse con esa caramina 98 que venía ya de... bueno, la caramina 98 corta que venía ya de la caramina 98 de la Primera Guerra Mundial. Entonces estaba bastante camuflado eso. Y pese a que Hitler era un romántico y le gustaba muchísimo el CAR 98K porque él personalmente decía que le recordaban a sus años en el ejército y que era la doctrina alemana lo que mantenía el CAR 98 en activo y útil, la realidad es que él era consciente de que esto era una desventaja frente a los países opuestos y de hecho fue tan así que en 1943 empezó a intentar producir un rifle semiautomático debido a los problemas frente a los oponentes y generando, intentando generar en 1943 el Gebert. Y vamos a hablar de los problemas que Hitler era consciente que tenía con su arma de infantería frente a la salva de infantería de los otros países aliados. Y la cosa es que principalmente el mayor problema de la caramina 98 era la capacidad. ¿Vale? Vamos a explicar cómo se movía esta capacidad y por qué los otros rifles como puede ser de cerrojo, el Lienfield y el Mosinagan eran incluso mejores que el CAR 98. Como sabemos, el M1 aparte de ser un rifle semiautomático de mucha potencia de calibre 30, tenía 8 cartuchos. Recordemos que el CAR tenía 5 cartuchos. Bueno, el M1 Garand tenía 8 cartuchos. El Lienfield tenía 10 cartuchos. Y el Mosinagan tenía también 5 cartuchos. Pero no sé, el Mosinagan seguía siendo mejor que el CAR. Y ahora hablaremos por qué en cuestiones de capacidad. Pero comencemos hablando sobre los peines de CAR 98. Aquí tenemos una muestra de un clip, ¿vale? De un peines de CAR 98. Y este es original, bueno, este es de la Guerra Civil Española. Era igual en todos los Mauser porque era la misma recámara. Las balas son de The Nix, ¿vale? No son reales. Pero bueno, como veis, pues es un clip muy sencillo de 5 balas que se recargaba de la siguiente manera. Aquí tendríamos el simple peine, ¿vale? Donde vamos metiendo las balas. Así que de esta manera íbamos colocando bala a bala hasta formar ese peine. Y la verdad es que este era un problema bastante normal porque se movían mucho y a veces clicaban. Pero bueno, así es como sería un peine de CAR 98. La cantidad de metal que se utilizaba era muy poquita. Como veis, es solo esta parte de aquí. En comparación con la M1 Garand, por ejemplo. Que como vemos, era, bueno, pues tenía un poquito más de metal. Pero claro, si comparamos un clip de CAR 98 con un clip de M1 Garand, veréis que el clip del CAR es menor. Pero sin embargo, este contenía 5 balas y este contenía 8 balas. ¿Por qué? El peine del CAR 98 contenía 5 balas que estaban en serie. Porque la recámara solo permitía balas que estuviesen en línea, que no estuviesen en diagonal. ¿Qué nos referimos con balas en diagonal? Bueno, pues si terminamos de recargar el clip de M1 Garand, perdón, veremos lo siguiente. Y es que las balas están en diagonal. Por lo cual, la capacidad de 8 es más fácil en un espacio más pequeño. Y como veis, no suena. Entonces era bastante más beneficioso. Algo que, bueno, no habían desarrollado por entonces. Pero que sí desarrollaron en el cargador de Geber 43. Precisamente por esto. Porque la mayoría de países estaban ya desarrollando este tipo de colocación de las balas en clips y en recámaras. ¿Por qué? ¿Qué otros rifles utilizaban el sistema de balas en diagonal salteadas en su recámara? Pues estaría el Lee Enfield. El Lee Enfield lo que tenía era que tenía una capacidad de 10 balas. Sin embargo, el peine era exactamente que el de CAR. ¿Por qué? Porque a la hora de introducirlo en la recámara, se iban montando en diagonal. Además, el cargador, ¿vale? La situación del cargador que os enseño en pantalla. Podréis ver que era también extraíble. Y que se podía aumentar. Que ahora hablaremos un poquito sobre los cargadores aumentados de capacidad. Pero la cosa era que el Lee Enfield era mejor que el CAR precisamente por la capacidad. Eso sí, tenía que recargarse mediante un peine o bala a bala. Pero como digo, era beneficioso por el hecho de que las balas estaban en diagonal y tenía mayor capacidad. ¿Por qué decimos que el Mosinaga, pese a tener también la capacidad de 5 balas, al igual que el CAR 98K, era mejor? Pues esto se debe al... Se llama Base Plate. ¿Vale? Al final de la recámara del CAR 98, hay pues una tapadera que se atornilla. Y esta tenía que ir atornillada. Sin embargo, si vemos en esta imagen, el Base Plate del Mosinaga era tan fácil como girar una pequeña pestaña y sacarlo por debajo. Esto hacía que, en caso de que se atoraran las balas dentro de la recámara, fuera muy fácil sacarlas. Además de que fuera más rápido, tras los combates, recargar sin necesidad del peine y desgastar así menos la recámara. Y esto no lo tenía el CAR 98 y por lo tanto, no era mejor que el Mosinaga. Por esto, el Mosinaga siempre era mejor que el CAR 98, precisamente por la versatilidad que tenía respecto a este término. Respecto a los cargadores extensibles, tengo que decir lo siguiente, solo una puntualización. Todos, todos los rifles de infantería en la Segunda Guerra Mundial tenían una edición, bueno, tenían un accesorio para ampliar la recámara de balas. Pero esto no significa que se utilizara eso como un cargador como podría ser el Geber. No era un cargador extraíble que se cambiara por otro. Simplemente era una capacidad. Era para meter más balas. Pero el sistema de recarga tenía que seguir siendo por peine. Y a la vez de que esto hacía que fuera más cara la producción de las armas, no lo hacían mejor. Así que era bastante más sencillo y más barato mantener la recámara sin ningún tipo de cargador ampliable. Otra de las razones por las cuales Alemania mantuvo el CAR 98 era que económicamente era bastante más barato. Costaba alrededor de 55 Reichmark, que eran unos 250 euros aproximadamente. El Geber era bastante más caro. Era el doble, incluso un poquito más caro que el CAR 98. Pero sin embargo, era más barata la MP40. Esto quiere decir que, pese a que intentaron cambiar y meter el rifle automático Geber, pese a que no tenía ni mucho menos el alcance que tenía un CAR 98, la MP40 se produjo bastante más en masa. Y lo bueno es, digamos, que tenían bastante más unidades con este arma principal, la MP40. Pero sin embargo, claro, el calibre no era el mismo, el alcance no era el mismo y el daño no era el mismo. Así que, bueno, pues digamos que una de las razones por las cuales al poco, sobre el año 41, a mitad del año 41, el ejército nazi ya empezó a tener problemas de abastecimiento para la fábrica de armas. Entonces se dieron cuenta que habría que mantener el CAR 98 si querían tener fusiles como tal y no tirar por otro tipo de fusiles que eran bastante más caros o más difícil o que contenían más material. Y por lo tanto, como veis, pues por los precios era más fácil mantener este rifle que intentar cambiarlo en ese momento. Además de esto, las tropas eran bastante conscientes del problema que tenían, de la limitación que tenían por tener el CAR 98 frente a las otras potencias. Y es por ello que era bastante normal encontrar alemanes cogiendo armas, como podían ser M1 Garand, Thompson SVT-40, de los ejércitos que abandonaban cuando perdían una posición o que simplemente, bueno, pues encontraban a la hora de hacer alguna misión y podían, pues, coger ese material. Los mantenían y los utilizaban. Pese a que no se ve en muchas películas que utilizaban M1 Garand les encantaban y las SVT-40 e incluso a los rusos había como un intercambio donde a los rusos les gustaban mucho las armas alemanas y a los alemanes les gustaban muchísimo las armas rusas. Así que, bueno, digamos que era bastante usual ver cómo alemanes utilizaban armas del enemigo automáticas y semiautomáticas precisamente por las carencias que ellos tenían. Una de las razones por las cuales los propios soldados se daban cuenta de que había un problema con el CAR-98 era precisamente un fallo en la doctrina. Aunque es muy difícil determinar qué doctrina militar era mejor en todos los ejércitos, cuál sería la mejor, la doctrina alemana se encontró con un fallo muy grande. Digamos que, como hemos dicho, la doctrina alemana concentraba todo el fuego de la infantería en un solo punto, que era la AMG, la metraledora ligera. Sin embargo, los americanos, pese a que tenían una metraledora ligera, bueno, aparte de la calibre 30, la Broning también, el caso es que cualquier soldado, como tenía un arma semiautomático, todos tenían potencia de fuego. Y esto quiere decir que en el momento en el que a los alemanes le eliminaban la AMG, perdía toda su potencia. Sin embargo, en los americanos, matabas a un soldado que llevaba un hogar, ni tenías otro que también tenía mucha fuerza de fuego, y tenías la AMG. Entonces, tenía demasiadas potencias de fuego. Y no solo con esto, sino que la doctrina alemana se tenía que enfrentar a dos tipos. Pese a que existe la Blitzkrieg, también existía la doctrina de Blow Up All, que es, bueno, la doctrina donde los americanos lanzaban grandes cantidades de artillería y de bombarderos sobre las posiciones enemigas antes de asaltarlas. Esto hace que aproximadamente, según los cálculos, el 80% de las bajas que los americanos le ocasionaron a los alemanes era a base de artillería y no de armas de fuego. Precisamente por la doctrina de Blow Up All, que es, bueno, pues ya digo, destrozar todo, hacerlo explotar todo. Entonces, claro, también era un fallo esto porque ellos no tenían ningún tipo de manera de cambiar estas cosas, de cambiar este tipo de fuerza de infantería y era por ello que requisaba estas armas y necesitaba armas como la Geber o como más adelante metieron las STG. Como la manera consciente de su limitación de fuerza de fuego respecto a los enemigos, empezó, pues, la investigación de nuevas armas como eran la Geber, la STG, pero claro, esto creó una serie de complicaciones burocráticas porque había muchísima limitación burocrática. El propio Reich tenía problemas de burocracia respecto a la aprobación de modelos. Esto no era llegar y decir, bueno, pues más desde este arma y punto, sino que era un tránsito burocrático muy largo y por errores y decisiones se atrasó muchísimo la investigación y la producción de armas como Geber y como STG. De hecho, la STG siempre se dijo que había sido un poquito en secreto de que Hitler la desechó precisamente por el nuevo calibre porque tenían que fabricar un nuevo calibre y eso quería decir que tenían que recalcular o que tenían que dedicar fábricas de armas exclusivamente para esos calibres y eso era un quebradero de cabeza para toda la burocracia y para toda la organización y la infraestructura nazi. Y entonces, pues todo eso limitó e hizo que el K-98 mientras todos esos problemas existían se siguiera produciendo y entonces había tantas cantidades de K-98 y que seguía siendo una deficiencia frente al enemigo. Tanto es así que en el año 1944 la Alemania nazi supuso que iba a fabricar unos 400 millones de, bueno, de municiones y el caso es que por todos estos errores burocráticos por ese tropiezo de la burocracia y de decisiones respecto a modificar las armas y buscar armas que fueran iguales o equivalentes al enemigo pues se limitase tanto y se tuviese tantos tropiezos que al final solo se fabricasen 110 millones de balas en el año 1944 y esto es un error. Entonces si tenemos en consideración todo eso resumimos. ¿Fue un error mantener el K-98K? Sí lo fue. Primero porque si te vas a saltar el tratado de Versalles y vas a ir directamente al rearme por encima de lo acordado hazlo de manera en la que fuera beneficiosa ya se tenía información sobre las armas que estaban utilizando las potencias y estaban desarrollando las potencias por lo tanto podían haberse adelantado un poquito y haber empezado la producción de armas como Geber antes y haber supuesto pues bueno digamos una especie de fuego equivalente a la del enemigo además de que bueno pues el sistema de las doctrinas de los enemigos era bastante más patente durante todas las campañas y podía haber sido modificado la doctrina alemana y no ser tan conservadora aparte de que el propio Reich tenía el problema de esto como digo de la burocracia y por lo tanto pues eso retrasó entonces realmente era un error que era patente que era reconocido por ellos y que podía haber sido subsanado de manera bastante más eficiente pero que no fue así no obstante no quiere decir que el K98 fuera un mal arma el K98 se mantuvo en muchos países durante muchos años incluso se ha llegado a encontrar el K98 en el conflicto del Donbass y decir que es mala decisión no quiere decir que sea mal arma simplemente es una mala decisión en conjunto con otras cosas y la conclusión final para mí personalmente es que sí fue un error y estas son las razones por las cuales la Alemania nazi mantuvo el K98 espero que el vídeo os haya parecido interesante y ya sabéis que si os gusta todo este contenido podéis suscribir muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente